Hoy te traigo un trabajo para que tu pareja te dé dinero, que te dé el gasto de la casa completo y a tiempo, el dinero para tus hijos, para pagar el colegio, la casa, etc. Ya no podrá gastar su dinero con nadie más que no seas tú, porque tiene que cumplir con sus obligaciones y dar lo suficiente, no con miseria. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un vaso de cristal o vidrio que puede tener diseños. Una moneda o un billete de cualquier denominación y que esté en circulación. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros. Un bolígrafo o lapicero o marcador de color verde. Azúcar de cualquier tipo, puede ser blanca, morena, refinada o lo que tengas en casa. Tres hojas de laurel seco. Y canela en polvo. Muy bien mis amores, comencemos. Vamos a cortar dos cuadros de papel alargados. Así, como te muestro acá. Y les vamos a quitar las orillas porque ya están contaminadas con el metal de la máquina cortadora. Así, de esta manera. En el papel de la izquierda vas a escribir siete veces el nombre de pila de tu ser amado. El nombre por el que lo llamas. Yo como ejemplo pondré Fernando. Vamos con la segunda. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. En el papel de la derecha pondrás tu nombre de pila siete veces. Yo para ejemplo pondré Valentina. Vamos con la segunda. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Valentina. Los papeles los doblas por la mitad, a lo largo. Así, como te muestro acá. Ahora vamos a formar una cruz. Con el papel con tu nombre de arriba hacia abajo. Y el otro de izquierda a derecha. Así, como te muestro acá. Ahora, tomas la moneda y la colocas entre las palmas de tus manos. Y la frotas de esta manera. Cuando ya se haya calentado, la vas a colocar sobre la cruz. Así, como te muestro acá. Y la envuelves con los papeles. Así, de esta manera. Nos quedará de esta forma. Y lo metes en el fondo del vaso. Y lo cubres con azúcar. Así está bien. Para que te llegue el dinero de una forma tranquila, amigable. Aplicas las tres hojas de laurel para que se abran los caminos. Una, dos y tres. Y canela en polvo para que te dé todo lo que quieras y que luego se le olvide. Así está bien. Para que te dé mucho más. Colocas tus manos en dirección al hechizo y dirás el nombre de tu ser amado y repetirás. En el nombre del Dios de la riqueza, hoy me darás mucho dinero. Y para ti será poco. Por lo que me lo he ganado y con sabiduría lo he utilizado. Que así sea. Este hechizo lo vas a esconder en un lugar oscuro. Ya sea en una gaveta, en un ropero, closet, etc. Y lo dejas en ese lugar por lo menos tres días. Y luego entierras el contenido. Ya sea en un jardín, en una maceta o en cualquier lugar que tenga tierra. El vaso lo puedes conservar. Yo siempre recomiendo que mantengas tierra en algún recipiente para realizar tus hechizos con tranquilidad. Si lo haces con fe, tendrás buenos resultados muy pronto. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia. 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 Un abrazo a la distancia.